Por elevadas temperaturas, varios días seguidos que en Bahía Blanca no dan respiro. Desde pediatría del Hospital Municipal, esta mañana daban algunos consejos, sobre todo para evitar los golpes de calor en lactantes. Vamos a escuchar a la jefa del servicio de pediatría y también al subjefe para tener en cuenta determinadas cuestiones que hacen a que aquellos que son los más chiquititos puedan pasar estas elevadas temperaturas que se van a seguir dando esta semana de la mejor manera. Es importante evitar los ambientes calurosos, la exposición al sol en las horas del mediodía, usar ropas claras, mojar la ropa o incluso desvestirlos, evitar los ambientes poco ventilados y la actividad física en lugares calurosos o también poco ventilados. Otro de los grupos de riesgo también son los adultos mayores, ¿los cuidados van en ese sentido? Sí, los grupos de riesgo son los chicos, sobre todo los menores de un año, los adultos mayores y las personas con problemas cardiológicos, neurológicos, problemas renales, que son los que tienen por ahí más dificultades para regular la temperatura. Claro, lo más difícil, me imagino, doctora, es que los más chiquititos por ahí no saben decir qué es lo que sienten, ¿no? ¿Cómo hace uno para darse cuenta? Uno de los signos que manifiestan los lactantes, los menores de un año, es una gran irritabilidad, con lo cual estar atentos y, como decía el doctor, reiterar los baños, los lugares frescos, no exponerlos a la temperatura ambiente. Y si es necesario estar, tener ropa clara, un protector adecuado y mangas largas, no dejarlo expuesto. Ver en los lugares de pliegue de los lactantes, por ejemplo, que pueden estar muy irritados porque es por donde pierden calor. Para los más jóvenes, una cosa que es importante es que no tomen, cuando tienen sed, no tomen cerveza, por ejemplo, ni bebidas alcohólicas, ni muy azucaradas. ¿Qué va a ser? Doctora, una vez que está el golpe de calor, así se evita, pero si está, ¿cómo se combate? Y, digamos, a veces es necesario concurrir a un profesional, a una guardia, porque hay que, digamos, estabilizarlo, darle líquidos y darle electrolitos, porque lo que necesitan es más sodio, más potasio, con lo cual, por eso es necesario evitarlo. Entonces uno puede, siempre nosotros nos basamos con la prevención, y lo hacemos en los más pequeños porque son los que menos pueden, digamos, pedir ayuda. ¿En lo que va del verano se han registrado casos? La verdad que en el servicio no hemos tenido internaciones por este motivo, lo tenemos por diarrea, por otras causas, pero tendríamos que pensarlo en la guardia, que es el lugar donde ingresan en primera instancia y preguntar, pero realmente nosotros en el servicio no hemos tenido la necesidad de internar a ningún chico en estas condiciones. ¿Qué indicadores nos mostrarían que, bueno, ya hay que consultar con algún profesional, con el pediatra de confianza? Bueno, los lactantes es la irritabilidad permanente, por eso hay que darle pecho a demanda y ofrecérselo, no esperar que nos pidan agua, porque primero no lo van a pedir. En los chiquitos de la segunda infancia, por ejemplo, hay que ofrecerles agua y bebidas muy azucaradas, jugos naturales, por ejemplo, y también no tenerlos expuestos al sol y evitar la actividad física. Una cosa en ese sentido, estar atento a si tienen fiebre, si tienen náuseas, vómitos, dolores de cabeza, que puede ser opresivo a tipo pulsátil, la transpiración excesiva, el agotamiento, la sensación de cansancio, son todos síntomas que puede estar sufriendo un golpe de calor. Doctor, ¿cualquier persona puede tomar las bebidas isotónicas como Gator y Power y oye alguna contraindicación? Lo que se aconseja es tomar agua, líquido, en general, no hay ninguna bebida que sea mejor que otra, las bebidas isotónicas también pueden ayudar, la idea es mantener hidratada a la persona, con agua estaría suficiente. Al agua podríamos agregarle sal, y evitar permanecer en un coche esperando que suba un familiar, que es un lugar donde habitualmente puede quedar un bebé, por ejemplo, eso está totalmente contraindicado quedarse dentro de un agua. ¿Hay una cantidad de líquido indicada específicamente para un adulto en un día como hoy, por ejemplo? Y pensemos que un adulto tiene que incorporar 2.000 mililitros como basal, imagínense en una situación así, yo pienso que hasta lo puede duplicar. Y hablando de los chicos, ¿puede ser que también no quieran comer si están padeciendo una situación de esta característica? Sí, uno tiene que comer comidas livianas, es difícil que los chicos coman frutas y verduras, pero es lo ideal, las comidas pesadas no ayudan, y las ingestas por ahí, bueno, son dificultades. Sí, los adultos también tienen inapetencia y por eso se recurre a los jugos naturales, porque tienen azúcar que también ayuda a que se sientan mejor por el azúcar natural de las frutas.